Por último, queremos referirnos a un gran acontecimiento para nuestra provincia, que es el 115 aniversario de la fundación de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega. Felicitar a su directiva, a su actual presidente Odín Morilla, a los pasados presidentes y a todos los comercios, industrias y productores que la integran. Ha sido un verdadero motor para el desarrollo de nuestra provincia y ha estado siempre atento de impulsar desarrollo, generar emplea, crear riqueza, aumentar el impacto en el Producto Interno Bruto de nuestra provincia. Nuestras felicitaciones para la Cámara de Comercio y Producción en su 115 aniversario que lo celebran hoy y nos despedimos con un video sobre este aniversario para que todos puedan ver lo que ha hecho la Cámara de Comercio en 115 años por nuestra provincia de La Vega y la región del Cibao. Muchísimas gracias. Hace 115 años, un grupo de visionarios veganos encabezado por Don Zoylo García fundaron lo que es hoy la Cámara de Comercio y Producción de La Vega. Desde noviembre del 1908 hasta hoy, los objetivos han sido los mismos. Defender las empresas, promover el desarrollo de nuestra región, propiciar un ambiente correcto de negocios y la cooperación de todos los sectores productivos. En estos 115 años está el legado de muchos hombres y mujeres que han marcado la vida productiva y empresarial de nuestro pueblo. Los miembros de la Junta Directiva y colaboradores estamos comprometidos a impulsar el desarrollo económico, promoviendo la justicia social, la libertad de empresa y la equidad. Hoy creemos que el comercio es la clave para evolucionar. Estamos comprometidos en difundir el capitalismo consciente, el humanismo cristiano y la empresa familiar a través de prácticas empresariales justas y sostenibles, promoviendo así que las empresas son el mejor lugar para transformar toda nuestra sociedad. ¡Gracias!